Pues no sé, Diana. Eso de los tatuajes hay que pensarlo muy bien. Recuerda que son permanentes y además es doloroso hacerse uno. Yo sé, Caro, pero en serio quiero uno. Bueno, pues entonces vamos al estudio y buscamos más información. ¡Perfecto! A mí me gusta mucho el tema de la historia de los tatuajes. ¿Te muestro? Los tatuajes son un arte que nació hace muchos siglos. Por ejemplo, hay algunas culturas como la maya y los maoríes que usaban los tatuajes para atemorizar a tribus enemigas o como signo de respeto. ¡Mira! En este otro enlace hablan sobre el tatuaje en las culturas del oriente. Allá tatuarse también es símbolo de coraje o de respeto. Oye, ¿y por qué no buscamos sobre las condiciones de higiene? Tienes que elegir muy bien el lugar donde te lo vayas a hacer. Recuerda que debe cumplir con todas las normas de bioseguridad para evitar poner en riesgo tu salud. Debes hacerlo en un lugar libre de contaminantes, es decir, sin humo o polvo. Además, debes revisar que las agujas estén limpias y selladas, así como las gazas y los tapabocas. Entonces mejor busca un sitio reconocido. ¡Exacto! También puedes tener en cuenta otros tipos de modificaciones corporales, como la escarificación. ¿Y eso qué es? Es otra manera de dibujar en la piel, solo que en vez de tinta se usan cortes en la piel para que las cicatrices formen el dibujo. ¡Ay no! Ya con el tatuaje quedó contenta. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.